Yo me iba a aliviar en el IMSS, pero de repente nos llegó la pandemia y fue lo que fue más complicado porque todos los planes cambiaron. Ya cuando yo fui a la clínica a hacerme mis estudios, estaba cerrada la clínica. Mis estudios estaban para las seis y media de la mañana. Estuve formada hasta las nueve y media o diez y formada con mucha gente, gente que ni siquiera se cuidaba y todos desesperados. Y luego embarazada, pues ya cansada. Ya fue cuando por fin ya nos dijeron, ¿saben qué? Esto ya se volvió COVID. Yo siempre creí o crecí con la idea de que cuando me fuera a convertir en mamá pues iba a ir a un hospital y pues iba a ser lo que se hace, lo que muchas personas vemos como lo normal de nacer en un hospital. Ya al estar embarazada, el chip te cambia de procurar, o sea, la salud y preservar la vida de tu bebé, literal, ¿no? Entonces, para mí el coronavirus sí fue así como shockeante porque, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, me daba, o bueno, me sigue dando miedo el tema de que haya contagios. Buscamos varias opciones de particulares. Empezaron a elevarse mucho los precios. De 32 a 35, 40 mil, todos estaban en ese precio. Y aparte, yo quería parto natural. Todos mis hijos han sido parto natural y yo quería un parto natural. Y los de particular, a fuerzas, me querían hacer cesárea. Mi única opción para un parto humanizado era en casa y más seguro. Tengo un grupo de WhatsApp de medicina alternativa. Entonces, ahí una chica puso sus servicios. Entonces, le pregunté que si no conocía parteras. Y Jimsy me mandó varios contactos. Me puse en contacto con tres parteras y la que más nos pareció fue Lupita. Fue así de que, ¿sabes qué? Ya en dos semanas me alivio. ¿Me aceptas? Le mandé todos mis estudios, todo lo que tenía por fotografía. Y ya fue cuando decidimos que viniera a verme. Me revisó una vez nada más. Y ya, fue cuando quedó que sí, sí me iba a aceptar. En México existimos parteras, las tradicionales, que son de toda la vida y que aprenden a partir de lo que sus ancestros y de lo que se puede decir empíricamente van aprendiendo de generación en generación. Existen las parteras, digamos, autónomas que se han formado ellas solas y que a veces con una rigurosidad y demás, pero que no entran a un programa específico de formación. Existimos los que nos formamos con entrada de enfermeras licenciadas en enfermería y obstetricia y luego hacemos un posgrado en el área perinatal que nos hace parteras profesionales. de enfermeras licenciadas en enfermería y obstáculos. ¡Gracias! Si antes teníamos una o dos mujeres por mes, bueno, pues ahora llegó el momento en el que teníamos tres mujeres casi, o sea, una mujer por semana o más. Esto, por nuestro reglamento y los protocolos que nosotros nos manejamos, preferimos no tener más de dos o tres mujeres en un mes. Sin embargo, ahorita, por las situaciones, lo que hemos hecho es hacer más equipos de parteras que sabemos que estamos, pues, calificadas y poder cubrir. Ambos nos pusimos a investigar. Buscamos muchos artículos con base científica, con evidencia científica de cómo se hace, o sea, cómo se realiza con esta opción de partera. Y, pues, fue que con información fuimos quitando prejuicios y explorando esta como una opción verdadera para que naciera nuestra bebé, disminuyendo mucho el riesgo del contagio del COVID. Entonces, pues, bueno, o sea, en general es, así fue como evolucionamos de, de creer que esto no era viable a estar aquí hoy con Lupita, este, pues, planeando nuestro parto en casa. Yo me imaginaba las parteras como que no tenían tanto cuidado, no sé, no sé, yo me las veía como muy rústicas. Pero ya cuando llegaron, así como, como enfermeras, así con sus pijamas quirúrgicas, sus cubrebocas, sus cofias, todo muy, muy profesional. La verdad, ahí nos dimos cuenta que esto ya se está dando más al que sean nada más parteras de pueblo. Todo es más profesional, de verdad, se veía muy, muy bien, y también nos dio mucha seguridad. Nosotras, como un profesional de la salud, como parteras profesionales, hemos estado luchando durante mucho tiempo para tener un espacio dentro del equipo multidisciplinario de salud, porque sabemos que la atención que ofrecemos es centrada en las necesidades de la mujer y con competencias específicas para una atención, pues, más personalizada. estamos con toda la actitud y con toda la, pues, se puede decir, convicción de que las cosas van a cambiar y de que ya existe un lineamiento de, ahorita, durante el COVID, digamos, para poder insertarnos y para poder ofrecer a las mujeres otro tipo de atención. Yo he tenido mis tres otros partos en el IMSS. Me han tratado muy bien, la verdad, me ha ido muy bien en el IMSS. Ya cuando pasó todo esto, vimos que la mejor opción era aquí. Y no me arrepiento, fue la mejor opción. Es muy bonito, es muy tranquilo. Podemos estar aquí en intimidad con la familia. Son tres personas las que trabajan, tres parteras. Y, pues, entre ellas ahí apoyándome, dándome masajes, aromaterapia, música, pusieron música de fondo. Empiezan a llenar la alberca y es cuando yo me meto en la alberca, con agua calientita y todo. Aquí estuvieron presentes mis hijas, mi esposo recibió al bebé. O sea, todo muy diferente. A mí me entusiasma mucho el hecho de que una vez nacida vamos a estar en nuestro espacio, en nuestra casa, cómodos, seguros. Porque, bueno, aparte como que es tu lugar, o sea, es, no sé, sin estar en un lugar frío, desconocido, aislados. En algunos hospitales, pues, se llevan a los bebés a un cunero, no puedes dormir con ellos. Bueno, no puedes tenerlos cerca. El tener contacto piel a piel con la bebé, estar con ella. Al otro día, ellas vuelven a venir a darte una visita para ver cómo va todo. Revisan al bebé. Hasta ese momento es cuando pesan y miden al bebé. Hasta el otro día. Porque desde que nace, lo que hacen es pegártelo y toda esa noche queda contigo. Y hasta el otro día es cuando ya te lo separan tantito para pesarlo, revisarlo, medirlo, todo. Y ya es cuando hacen el certificado de nacimiento. Después de ahí, lo tuve que llevar a mi clínica de medicina familiar. Hay muchos filtros. No dejan pasar a nadie. Tienes que esperar afuera. Afuera, sí, tienes que estar con gente. La verdad, sí, con toda la bola. Entonces, pues, lo que teníamos que hacer era estar del otro lado de la calle, esperando a que nos tocara nuestra cita. Para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. Si queremos evitar tanta deshumanización, tanta agresión, violencia, tanto suicidio, de verdad, tenemos que empezar a pensar en el momento del nacimiento de los seres humanos. No podemos seguir con esa violencia. Desde ahí empiezan los problemas. Desde la manera en la que nacen y desde la manera en la que una madre se vincula con su hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!